El jardín tiene tres ejes que lo atraviesan, que es arte, derechos humanos y medio ambiente. Nosotros desde esos tres ejes trabajamos todo el año. Hoy geográficamente el jardín está ubicado muy cerquita en el río y tenemos muchas familias que son artistas de Baigorria, que sus hijos vienen al jardín, y muchas familias de pescadores. En el río lo que hacemos es darles a las familias un pedacito de barro para que hagan letras, para que haya más poesía, notas musicales para que haya más música, peces para que haya más comida y más trabajo para los pescadores, canoa, kayak por el deporte, plantas medicinales. Y nos acercamos a la orilla y a la cuenta de tres, todos al mismo tiempo tiramos esa pieza del barro al río. Este encuentro que se hace todos los años, para mí, como mamá, es el quinto año, que se le devuelva al río lo que el río nos da, la verdad que es algo hermoso, una sensación muy agradable. Hice una víbora, una canoa y un pez, y lo tire al agua. Yo hice un bote que yo hice con mi mamá y papá me hice una canoa. Como padre, devolverle a mi hija, explicarle, enseñarle, decirle lo que el río te da, ya como en el jardín se lo explican, ya se sabe, es muy bueno, y ella te habla y te explica también lo que te da el río, y lo que vos le podés dar al río. Entonces eso es hermoso. Hermoso. A veces hago pescado, no siempre. Yo particularmente considero que es como una marca de agua que se le mete a los chicos en el alma, porque es la infancia, esos momentos que se viven no se olvidan, y además le genera una conciencia también de lo que significa, y lo que simboliza ese elemento que tenemos aquí, que es el río. Me gusta hacer la forma. Y también me gusta tirarlo al agua y después me meto eso. A la una, a la dos y a la tres. ¡Bien lejos! ¡Bien! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.